Nos encontramos en San Sebastián Pasco, un maestro de maestros. Andoni Luis Arruri empezó en su casa y hoy está en las listas de los mejores restaurantes del mundo. Y le queremos preguntar, ¿qué es lo único que echáis básico para tomar en Navidad? Bueno, la verdad es que en Navidad yo creo que sí, la gente verdaderamente vuelve a la tradición. Yo creo que se dejan las modernidades y ya se va un poco acentuando más en una comida de la madre, de la abuela, de estas que han seguido durante muchos años. Y entonces se intenta que el producto sea muy fresco, pero muy hecho, no muy sofisticado. Precisamente lo que se quiere es hacer una comida familiar, por supuesto con los mejores productos que pueda haber en el mercado y terminar, como siempre, con una buena compota. Pero al principio no pueden faltar ni unas ostras, ni un buen foie, ni un buen vino, ni un buen champán y que te pueden acompañar con una sopa, en mi caso, que suelo hacer siempre de paisán, porque es la Navidad, con un flan de foie gras y después comer un poquitín de pescado, que podía ser en este caso si hay un buen besugo, que era muy típico antiguamente y ahora que está más problemático porque no hay tanto besugo en Navidad. Ahí es terminar con un buen cordero, que es normalmente la tradición que suele hacer en nuestra casa. Eso es un poco la Navidad y, sobre todo, reunirnos, juntarnos y estar a gusto e intentar ser muy felices para que el año siguiente podamos decir lo mismo. Algunos expertos dicen que el besugo, el día mástico de la Navidad, no es un producto de temporada Navidad, que es mejor otros pescados. ¿Qué opinas de sobre el besugo? Bueno, lo que pasa es que hubo una tradición en la que sí había mucho besugo y ahora hay escasez. Ese es el problema. Lo que pasa es que el besugo es como si vuelves a la sopa de berza o la sopa de coliflor, que era más antiguo aún y que se tomaba antiguamente cuando no había tantas cosas buenas para comer. Lo que pasa es que, si no es el besugo, se recurre a la típica merluza, que es el plato estrella de la cocina vasca y de las familias vascas. Y haciendo un buen plato de merluza y también satisfaces un poco la tradición gastronómica de la cocina vasca. O sea que usted en su casa, con su familia, apuesta por lo tradicional, lo que nos contó. ¿Tiene algún plato así típico, familiar? Bueno, el plato típico lo que pasa es que sí me gusta a mí pegarle un retoque a toda esa tradición y hacer un plato personal mío. Y normalmente lo que sí intento es hacer una copita ligera de diversos moluscos, como pueden ser unas ostras o unas vieiras, y hacer una gelatina con ellos con una crema de coco o bien de coliflor, que es muy de Navidad. Y si se puede y la economía da, pues con un poco de caviar es el plato de novedad del año. Pues muy bien, muchas gracias. Desde marabreca.com les informa al cero. Gracias.